Esto es Conmigo No, señores. Versión por Adrián. Conmigo No, de Dogma. Recomienden el video, eh. Ahora les va. ¿Listos? Después de tanta gente he sido solo una excepción. Conmigo es diferente y nuestro tiempo se agotó. El ego te alimenta y con mi entrega no vas tú. Al fin me he dado cuenta que merezco algo mejor. Tuve que ceder para hacer el amor perfecto. Pero ya llegó el final de este cuento. Me mueran de atrás. Nuestra historia terminó. La magia era solo una ilusión. Fue la voz.